El Evangelio de hoy, martes, sexta, semana de paso, la clama santa del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio, si no me voy, no vendrá a vosotros el parácter. Lector Santo Evangelio según San Juan, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado de corazón. Sin embargo, os digo, es la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el parácter. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena, porque el Príncipe de este mundo está condenado. En la palabra del Señor. Vamos con la gracia del Santo Padre. El Espíritu Santo es el gran Consolador que nos guía. Juan. Bajo la acción del Espíritu Santo. Esto es una gran riqueza, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad. Porque no significa uniformidad, sino reducir toda la armonía. En la iglesia, la armonía la hace el Espíritu Santo. Un padre de la iglesia tiene una expresión que me gusta mucho. El Espíritu Santo, ipse, armonía est. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad, nunca provoca un conflicto, porque Él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la iglesia. Así, pues, preguntémonos, estoy abierto a la armonía del Espíritu Santo, superando todo exclusivismo. Me dejo guiar por Él viviendo en la iglesia y con la iglesia. Los teólogos antiguos decían, el alma es una especie de barca de vela. El Espíritu Santo es el viento que sopla la vela para hacerla avanzar. La fuerza y el ímpetu del viento son los dones del Espíritu. Sin su fuerza, sin su gracia, no iríamos adelante. El Espíritu Santo nos introduce en el misterio de Dios vivo y nos salvaguarda del peligro de una iglesia genóstica y de una iglesia autorreferencial. El Espíritu Santo, cerrada de su recinto, nos impuso a abrir las puertas para salir, para anunciar y dar testimonio de la bondad del Evangelio, para comunicar el gozo de la fe, del encuentro con Cristo. El Espíritu Santo es el alma de la misión, lo que sucedió en Jerusalén hace casi dos mil años. No es un hecho lejano, es algo que llega hasta nosotros, y cada uno de nosotros podemos experimentar. El Espíritu Santo es el don por excelencia, de Cristo resucitado a sus apóstoles, pero Él quiere que llegue a todos. Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, dice, Yo le diré al Padre que les envíe otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu Paráclito, el Consolador, que da el valor para recorrer los caminos del mundo, llevando el Evangelio. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias existenciales, para anunciar la vida de Cristo. Preguntémonos si la tenemos en la tendencia a encerrarnos en nuestros otros mismos, en nuestro grupo, o si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la misión. Reflexión en la Plaza de San Pedro, 19 de mayo de 2013. Bueno, aquí les dejo por ahora el video de ahora, y ya saben, suscríbanse y sígueme en las redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Y los veo para tu próximo video. Hasta luego.